Bienvenidos, soy Silvia Caymetlian. En estos minutos me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de cómo lograr una cultura DevOps con GeneXus. El mundo ha cambiado, aceleró su ritmo. A su vez, la industria pide a las empresas de software que aceleren la forma en que liberan sus desarrollos. Pide que se liberen funcionalidades mucho más rápido que antes. Nosotros creemos que para lograr esa agilidad es necesario usar DevOps. Cuando se habla de DevOps, en general se piensa que es integrar los equipos de diseño con el equipo de desarrollo. Algunos piensan que es agregar test a los desarrollos que se realizan. Pero en realidad DevOps es mucho más que eso. DevOps se trata de realmente cambiar la cultura de las organizaciones. Esos cambios están dados en tres aspectos. Cómo organizar los equipos. Esto implica que los equipos deben cambiar la forma en que trabajan. Luego, definir qué procesos usar. Y por último, qué herramientas utilizar asociadas a esos procesos que nos permiten automatizar todas nuestras tareas. Es por eso que estos tres puntos son muy importantes para lograr una cultura DevOps. Vamos a comenzar hablando sobre los equipos de desarrollo. Es sorprendente la cantidad de roles que participan en la construcción de un producto digital exitoso. Muchas veces esos equipos deben trabajar en forma remota, incluso distanciados geográficamente, y no se comunican entre ellos. DevOps de lo que se trata realmente es de difuminar las barreras que existen entre esos equipos y que todos trabajen en forma integrada. Ya sea el equipo de desarrollo como el equipo de diseño. Ahí tenemos otros conceptos como ser design ops que intenta unificar el equipo de desarrollo con el equipo de diseño, el equipo de seguridad y demás equipos. En particular, el equipo de test debería trabajar durante todo el proceso de DevOps, ya que se deben realizar test en todas las etapas. Una vez que el equipo está todo integrado, se debe seleccionar qué metodología de desarrollo utilizar. Dentro de las metodologías ágiles, las más populares son Extreme Programming, Kanban. En particular, en GeneXus, nosotros venimos haciendo cambios hace tiempo para también poder lograr liberar nuestro producto en forma más ágil. Venimos liberando a breaks cada dos meses y eso lo hemos logrado utilizando la metodología de desarrollo llamada Trunk Based Development. Eso nos da la pauta de que cuando una feature está pronta para liberarse, pasa al canal de liberación, esa feature entonces ya está probada y ya está pronta para liberarse y las que aún no están prontas continúan su camino por un canal de beta. Vamos a hablar ahora sobre los procesos y para entender mejor el tema, déjenme comentarles cómo han ido evolucionando la arquitectura de los sistemas a lo largo del tiempo. Las aplicaciones han pasado de ser aplicaciones monolíticas para pasar a ser aplicaciones modularizadas. Eso nos permite separar la aplicación, que las partes se comuniquen entre ellas, pero que podamos liberar en forma ágil ciertas partes de la aplicación, no esperar a que toda la aplicación esté pronta para ser liberada. Esto obviamente nos ayuda a que podamos liberar funcionalidades en forma más ágil. En cuanto al deployment de la aplicación, se ha pasado de utilizar server físicos a contenedores. Esto nos permite que nuestro ambiente de test, que ya lo tenemos armado, podemos armar un script y llevarlo a producción y recomponer exactamente la misma configuración que veníamos usando. De esa manera, cada vez se recrea el mismo ambiente y se prueba la aplicación en la misma infraestructura. Y en cuanto a la infraestructura de la aplicación, se ha pasado de usar data centers a usar la nube. Y hoy en día incluso se utiliza lo que son las multinubes, es decir, múltiples ambientes para una misma aplicación. Utilizar este tipo de estructuras nos ayuda a que nuestros desarrollos realmente se puedan liberar en forma mucho más rápida. En GeneXus sabemos que las KBs se han vuelto cada vez más sofisticadas. Por lo tanto, ir a tener una aplicación en forma modularizada parece lo más natural. De esa forma nos va a permitir lograr esa agilidad de la que estamos hablando. Una vez que se selecciona cuál es la arquitectura que se va a utilizar, tenemos que tratar de automatizar todos los procesos que podamos. Esto nos ayuda a que las máquinas ejecuten por nosotros ciertas tareas que hacemos en forma repetitiva todos los días. La forma de lograr eso es definir un pipeline. Estas son las tareas que comúnmente hacemos cuando desarrollamos software. Estas tareas las repetimos en un ciclo constantemente y, como decíamos, lo mejor es que estén en forma automatizada. Cuando nosotros logramos que nuestro ciclo de integración y de validación de la aplicación esté automatizado, es allí donde tenemos continuous integration. Esto es muy importante porque nos asegura que el código que escribe cada desarrollador va a ser testeado primero en forma individual, luego integrado con el resto de la aplicación y nos va a asegurar que eso funciona correctamente y no rompe nada en el sistema. Entonces, siempre nos da la pauta que tenemos una aplicación pronta para poder liberarla. Cuando a eso le agregamos el automatizado de nuestro release y que solamente con un clic podemos poner en producción nuestra aplicación, es ahí donde tenemos continuous delivery. Y cuando ya tenemos todo nuestro proceso aceitado y que automáticamente se pone en producción, es ahí cuando contamos con continuous deployment. Finalmente, cuando a nuestro proceso le agregamos el monitoreo y la operación de nuestro sistema, es ahí donde obtenemos un proceso DevOps. Es muy importante conocer cómo se comporta la aplicación en producción porque eso nos da información que nosotros luego podemos obtener para mejorar nuestra aplicación y para realizar cambios. Ahí puede surgir la duda de qué medir. Entonces, algunas de las cosas que se pueden medir de la aplicación en producción son cuánto demoramos en liberar las features, qué tasa de fallas tenemos, cuánto demoramos en restaurar el servicio. Esto es, algo que funcionaba en una versión de nuestra liberación y en la siguiente versión dejó de funcionar. Es algo importante de resolverlo rápido porque es algo que afecta al usuario final. Nosotros en GeneXus para esto tenemos el concepto de broken, que es algo que funcionaba y dejó de funcionar y hay que corregirlo como les decía rápidamente. Pero, ¿qué sucede? Esto se tiene que corregir rápidamente y tiene que pasar nuevamente por todos los pasos que ya hemos mencionado. Tener todos estos pasos en forma automatizada nos va a garantizar que ese arreglo se va a liberar sin ningún otro problema. Para último, dejé el test. Esto es porque el test es horizontal a todo el proceso. Se deben realizar test en todos los pasos de nuestro proceso de DevOps, ya sea en el momento de codificación. Allí los desarrolladores pueden crear sus test unitarios. Luego tenemos los test de integración que nos asegura que la aplicación en forma conjunta funciona correctamente y luego los test de ejecución. Por lo tanto, el equipo de test debería participar en todo el proceso de DevOps que definamos. Vamos a comentar ahora cuáles son las herramientas con las que contamos en GeneXus para poder automatizar todo el proceso de DevOps. Como comentábamos al principio, los equipos deben trabajar en forma integrada. Entonces, para tratar de acercar a los diseñadores al proceso de desarrollo, en GeneXus tenemos la opción de integrar diseños hechos en Sketch que los diseñadores nos entregan y nosotros los podemos integrar a nuestras aplicaciones. De esa forma, los diseñadores trabajan en Sketch y con un asistente brindado por GeneXus podemos integrar de forma fácil esos diseños. Comentábamos también que se recomienda utilizar módulos para el desarrollo de la aplicación. Por lo tanto, en GeneXus contamos con los módulos que nos permiten separar la aplicación en diferentes partes y definir cómo se comunican cada una de ellas. De esta forma, como decíamos, podemos trabajar en forma separada y liberar cada parte de la aplicación también en forma separada. Esos módulos que construimos se pueden compartir, ya sean paquetando el módulo y compartir el archivo generado o, si los subimos a Nexus a través de la Matrix, pueden ser compartidos entre los diferentes desarrolladores. GeneXus Server ya es conocida como la herramienta de CSM para trabajar con GeneXus. En esta nueva versión de GeneXus, hemos integrado la posibilidad de crear y monitorear pipelines de Continuous Integration que se generan en Jenkins para poder tener todo nuestro proceso de Continuous Integration integrado. A su vez, para poder integrarnos con herramientas de gestión de tareas y de ticketing, contamos con una extensión que se instala en GeneXus Server llamada Event Dispatcher. Como mencionábamos antes, el test es horizontal a todo el proceso de DevOps. Se deben realizar test en cada uno de los pasos. Con GX Test contamos con la posibilidad de definir test unitarios, que son los que realizan los desarrolladores en sus aplicaciones, test de integración y test de UI, que son los test que se realizan luego para verificar que la aplicación ejecute correctamente. Todo eso lo generamos con GX Test dentro del propio IDE de GeneXus y luego podemos hacer commit de esos test a GX Server y nos aseguramos que esos test luego se van a ejecutar en forma automática con el pipeline de Continuous Integration que definamos. Para el deployment de nuestra aplicación, contamos con las deployment units, que nos permite separar el deploy y de esa forma llevar a producción las partes que ya estén prontas y dejar para luego lo que no está aún terminado. Por ejemplo, podemos tener una deployment unit para el backend de nuestra aplicación y otra para los servicios. Entonces, cuando el backend está pronto, no me tengo que preocupar que los servicios estén prontos y puedo llevar solo eso a producción. En cuanto a los ambientes donde podemos llevar a producción, contamos con una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, IBM, Amazon, Google, Azure, SAP, Docker y Kubernetes. Y a su vez, tenemos la posibilidad de extender esos ambientes. Esto es porque hemos publicado en GitHub el código que implementa esta funcionalidad para que cada uno se pueda definir su propio ambiente a donde llevar sus aplicaciones a producción. Y para el último paso de monitoreo de la aplicación, contamos con una API en GeneXus llamada Log API, que nos permite, como decíamos, obtener información de cómo se comporta nuestra aplicación y eso nos brinda información para retroalimentar el plan y que todo fluya en forma constante. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lograr todo esto con GeneXus? Ya que aparecen bastantes cambios. En realidad, lograr una cultura DevOps es como adquirir un nuevo hábito. Yo lo que les recomiendo es que comiencen con pequeños pasos hasta lograr el objetivo que desean. Por ejemplo, la utilización de GeneXus Server es algo que ya pueden ir haciendo si no lo tienen aún y además de permitirles tenerlo como herramienta de CCM, ahora ya pueden empezar a definir sus propios pipelines de Continuous Integration. Empezar por ahí parece una buena opción. Lo otro que les recomiendo es que comiencen con los tests integrados en sus desarrollos. Por ejemplo, cada vez que implementan una feature, definir un test asociado a esa feature y también tenerlo como un hábito. Eso luego va a empezar a incrementar la cantidad de tests asociados a la aplicación. Como les decía antes, esos tests ya quedan integrados en GeneXus Server y una vez que se define su pipeline de Continuous Integration, también se ejecutan en forma automática. Comenzar con esos pequeños pasos parece una buena opción para luego continuar sofisticando todo nuestro proceso y así, de esa manera, poder lograr un proceso DevOps. Por supuesto que la utilización de GeneXus 17 los puede ayudar en todo esto, ya que todas las funcionalidades que les he comentado están incluidas en esta versión. Los invito a adquirir esta versión, a probarla y a comenzar a trabajar con ella. También los invito a continuar viendo los videos que tienen que ver con las demás funcionalidades de esta versión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.